Yo, yo necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo es mi maimbré A mis parces, a mis salos, a Cana Aurel Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you near me even when we are back Just knowing you are in this world, you have one man Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre A mis parces, a mis salos, a mis salos, a Cana Aurel Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre I feel you near me even when we are back Just knowing you are in this world, you have one man Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que todo un día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre A mis salos, a mis salos, a Cana Aurel Best for life, not just the summer or the spring Ay, amigos para siempre I feel you near me even when we are back Just knowing you are in this world, you have one man Best for life, not just the summer or the spring Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Yo solo sé vivir contigo Amigos para siempre Lona y Lona y Lona y Lona y Lona y Lona y Lona Lona y Lona y Lona y Lona y Lona y Lona y Lona